Con la satisfacción del deber cumplido porque la sexta edición del Festival Llanero de Villavicencio fue un gran dinamizador de la economía local, el alcalde Wilmar Barbosa Rosso presentó hoy las cifras favorables y el balance final del impacto que generó el sexto Festival Llanero de Villavicencio. Bueno, arrancamos en cifras en el tema de orden público. Bueno, este es el consolidado de las cifras, 600 hombres y mujeres velaron por la seguridad en cada actividad presentada. Logramos una disminución de acciones delictivas y la captura de 43 personas por diferentes delitos. Tenemos un comparativo para la misma temporada del 2016 comparado con este año. En homicidios, estamos poniendo en la cifra, ¿saben ustedes el inconveniente que pasó? O más bien el hecho delictivo fue el miércoles en las horas de la tarde en el sector del barrio Villa Juliana. Tiene una investigación amplia referente al tema. No tiene nada que ver con el tema del festival, pero obviamente hechos que ocurrieron en la temporada y en las fechas que estamos tratando. En lesiones personales, en hurto en todas sus modalidades, una reducción del 63%. En automóviles y motocicletas, del 100% la reducción. El año anterior tuvimos 11, en este año no tenemos ninguna denuncia respecto del tema. Y en accidentes de tránsito, tuvimos el reporte de dos accidentes de tránsito. El año anterior había sido de 16, con una reducción del 88%. Cifras e indicadores. Esta es la premiación de esta fotografía, es la premiación del trabajo de Jan. Realmente muy bonito, motivante, haciendo mención también, como ustedes lo saben, del hecho de que la UNESCO el martes en la noche, desde su sesión en Corea del Sur, hubiese declarado como patrimonio inmaterial de la humanidad los cantos de vaquería de los llanos colombo-venezolanos. Y la manifestación folclórica, alegre, de todos los integrantes de esta práctica y de los asistentes. Muchos turistas, pues se nota en esta fotografía cuando hicimos alusión al tema, y obviamente el festejo es para todos. Es donde toma tanta fuerza y tanto argumento el querer seguir conservando las tradiciones. Hemos dicho en cada escenario, es importante que vayamos al ritmo y al tiempo de la modernidad, de la globalización, pero no podemos olvidar de dónde venimos, lo que somos. Y hoy el mundo le reconoce a estos llanos ese patrimonio cultural. Esto es lo que tenemos que seguir cultivando y generando en cada una de nuestras actividades. Por otra parte, el director de turismo de Villavicencio, Lucas Orozco, dio a conocer su balance y su punto de vista acerca del Festival Llanero que se llevó a cabo el fin de semana anterior. Bueno, es un balance positivo, ya que nos visitaron aproximadamente 165 mil personas, habitantes, entre turistas y propios, aprovecharon la oportunidad que hubo de participar en este sexto Festival Llanero, que se presentó de los días 6 al 10 de diciembre. Y pues el comercio, el por si acaso, los diferentes están de comida, los diferentes comerciantes que participaron, un resultado muy positivo. Definitivamente la promoción del festival fue idónea, gracias al apoyo de todos los periodistas y de la estrategia que se manejó desde el gobierno de Unidos Podemos, para que todos los villavicenses y los turistas se enamoraran de la programación del festival y tuvieran la oportunidad de participar. Importante resaltar que todos los eventos fueron gratuitos y que la programación que se trabajó de los diferentes días se hizo un seguimiento uno a uno y se pensó en todos los villavicenses y quienes nos visitaban para que cada uno de ellos disfrutara de las diferentes actividades que realizamos. ¿La inversión? Un promedio de 1.880 millones de pesos en el Festival Llanero, contando con los patrocinios que tuvimos de la gobernación del Meta, de Bavaria y del Banco de Occidente, fueron las únicas personas que tuvieron la oportunidad de apoyar, que creyeron en nosotros y nos apoyaron en diferentes maneras, con apoyos logísticos y en las diferentes actividades de este festival. ¿Cuánto suman los apoyos? Aproximadamente, contándolos de la gobernación del Meta, unos 265 millones de pesos. ¿Cuánto para artistas llaneros, para sonido, para logística, para las diferentes actividades que se realizaron? Recordemos que montar una logística como lo es la del Fundadores, la del Parque Las Malocas, los alquileres que se deben de hacer para las diferentes actividades, las tarimas de los diferentes barrios, los sonidos, la oportunidad de tener varios operadores, hace que la economía del municipio también tenga muchísimo movimiento. Entonces, lo que hicimos fue aprovechar al máximo los diferentes recursos que tuvimos para que Villavicencio se sintiera en festival y se sintiera muy contenta. Las cifras lo demuestran, los comerciantes hoy lo reconocen, quienes participaron en el marco del festival, los artesanos, las ventas informales también, los que estaban sobre los diferentes sectores, porque recordemos que en los diferentes barrios hubo la oportunidad para el sector de que hicieran sus ventas de bebidas como agua, gaseosa, cerveza, licores. Entonces, cada uno de ellos manejó una economía diferente y los resultados fueron por ellos.